La seguridad del Estado, como vienen amenazándome, es birro, tirano, asesino, y no voy a la situación, no es obligado. ¿Oíste? Mi nombre es Joannis Bertrán Gamboa, soy activista de Derecho Humano en la provincia de Guantánamo. Estoy anunciando que hoy, primero de agosto, se personaron dos oficiales de la seguridad del Estado en mi vivienda, con el objetivo de que yo debería de estar mañana, día 2, a las 10 de la mañana en la unidad del Parque 24, como todo el mundo la conoce. Uno de los oficiales dejó bien claro que yo iba a ver lo que me iba a suceder a mí mañana. Yo responsabilizo a la seguridad del Estado de lo que me pueda suceder. Mi nombre es Alexei Grisolaera, soy activista de Derecho Humano en la provincia de Guantánamo. En el día de hoy, primero de agosto, aproximadamente a las 11 de la mañana, se personaron en mi vivienda dos oficiales de la seguridad del Estado, con el objetivo de que yo mañana, 2 de agosto, tenía que presentarme en la unidad del Parque 24. Sin ninguna situación oficial, todo fue verbal. Me amenazaron que de no ir yo iba a sufrir las consecuencias. Quiero denunciar ante el mundo y dar a conocer que cualquier cosa que me pase, responsabilizo a los órganos de la seguridad del Estado en la provincia de Guantánamo y a Miguel Díaz Canel, porque tengo por mi vida.